Hola amigos suscritos del canal como han estado espero que se encuentren bien Hoy les vengo trayendo un video tutorial mas y pues la mera verdad espero y les ayude Porque pues a mi si me ha ayudado bastante El video de hoy trata sobre una aplicacion Esa aplicacion la mera verdad en las cuestiones de cuando me pongo a ver pelicula Y pasan las escenas con sonido o la musica asi pues que nos agrado de las peliculas O por ejemplo cuando tienes alguna musica y no sabes quien es el autor Ni el nombre de la musica Esta aplicacion nos ayuda bastante a buscarla Nos da tambien el tema de por ejemplo el album Y pues la mera verdad yo la he utilizado muchisimo Bastante porque les vuelvo a comentar me ha ayudado un poco Espero y tambien les ayude Pues la aplicacion de la que yo les vengo trayendo Es esta que esta aca Shazam La encuentran en google La pueden descargar gratis Pero pues la que yo tengo es la pro Pero no se preocupen les dejare el link en la descripcion del video Este de Bueno Esa aplicacion Nos ayuda a identificar Mediante El sonido La musica Vamos a ver Unos pequeños tres ejemplos para que vean que No les miento Dejenme buscar una musica Aquí hay una Perdón Perdón por no explicarle Primero tenemos que abrir la aplicacion Pues eso es Lógico Y aqui nos dice Tocar Para Shazamear Perdón perdón no se Shazamear algo asi Este de Nosotros lo tenemos que tocar Tenemos que tocar Donde esta La S Y una vez que la toquemos Reproducimos la musica Perdón Reproducimos la musica En ese modo Exactamente Esa es la musica Que yo estoy escuchando Como ven Este de No les menti El album El sello La lanzada La venta Como ven Esa es Aquí nos dice El El autor Y este de Y quien es Y como se llama la musica Perdón Este de Perdón Pero es que estoy descargando Unos documentos Que me están haciendo falta Este de Pero Seguimos Bueno Aquí nos va a ayudar A nosotros bastante A saber La Sobre la musica Pero pues no nos va a dar La opcion de descargarlo Mas Sin embargo pues Nos va a dar Lo que mas queremos El nombre Ya La busca uno Donde quiera Y ya Uno la descarga Les voy a poner Otro ejemplo Para Para que vean Que Si funciona Tocamos Aquí En el circulito Otra vez Aquí Voy a reproducir Una musica Como ven Esa es la musica Exactamente Que yo estaba Escuchando El primer error Es porque No este de No pegue El celular Un poco La verdad Es un tantito Desventaja Es lo que tiene Que tienes Que pegar el celular Para que Reconozca bien El audio Este de Pues Como ven Amigos Pues La mera verdad A mi Si me funciona Bastante Si me funciona Es mas Aquí Nos da La letra También Otra ventaja Que nos da Nos da La letra De la canción Aquí dice Miren No les miento Para aquellos Que les gusta Pues Cantar Hacer su karaoke La mera verdad A mi no me gusta Nada mas Me gusta Escucharla Bueno amigo Este de Perdón por el ruido Pero pues Estoy un poquito A las afueras Este de Espero y les haya gustado Un video mas Que estoy haciendo De mi parte Para ustedes Espero y les haya gustado No se olviden De Apoyarme con su like Compartir la pagina Y pues Para los que no están Suscritos Pueden suscribirse Conforme vaya haciendo Videos Los iré subiendo Poco a poco No los puedo hacer Todo en un día Porque Eso es imposible Me ocupo también De otras labores Pero pues Es un tutorial Que la mera verdad Me llamo Un poco la atención En hacerle Bueno gente Espero y les haya gustado Nos vemos En un próximo video Compartan la pagina No se olviden Hasta la próxima Subtitulado